hola amigos quiero compartir con ustedes una mala experiencia que he pasado en el motel 6 de kisimi de la avenida y los bronson 192 me hospedado en este hotel desde el 2014 vengo anteriormente no había tenido muchos problemas porque había tenido algunos ok surge que me dan una habitación la 148 para ser más específico esa habitación queda en lo último como ustedes pueden ver en lo último de este edificio mira yo tengo que caminar todo eso desde la entrada seguir todo esto a pies con una cadera artificial con rodillas malas ok y la habitación queda allá en aquella esquina que ustedes ven allá abajo ahí después de esa guagua esa habitación miren el trayecto que yo tengo que caminar yo llegué a las 12 de la noche del 13 de junio de este año 2024 me prometieron que al día siguiente o sea hoy día 14 de junio del 2024 me iré a cambiar para una habitación más cómoda y mejor esa habitación que yo estaba está llena de cucaracha y caca de perro porque el servicio de mantenimiento aquí es pésimo pero sumamente pésimo después de tanta lucha desde las 8 de la mañana tratando de que me cambien tan fácil que era llamar la mate y decirle prepárame esta habitación aquí al frente que me la van a ocupar pues no que venga después las dos que venga la una que cambio a las tres me ofrecieron hasta darme un upgrade una neverita y un microondas ahora dicen que no porque este eso requiere autorización de la gerente me cambian a esta otra habitación que es la 274 no está mala pero apesta cigarrillo el mantenimiento es bien pobre y tiene una puerta que hace conexión con la habitación del lado sea toda la madre que haga el que está ahí al lado la marihuana que fume todas esas cosas me cae a mí el hotel está lleno de sabandijas sabandija me refiero de individuos fumando marihuana usando droga en los lobbies cigarrillo peste asquerosa bueno ni hablar para que les cuento yo llame hotel puntocom que fue donde yo hice la reserva y donde siempre las hago ellos trataron de comunicarse con ellos ahora mismo voy por aquí hay una peste a cigarrillo terrible entonces se comunican con ellos hablan con la gerente y la gerente mentirosa embustera viene y le dice que ya me habían cambiado tres veces de habitación y que yo las acepta y después decía que no me gustan mira que mentira cuando es una sola vez lo que me ha cambiado se lo fuimos a reclamar dice que nos podía devolver el dinero pero a crédito sé que no me lo iban a dar ahora y de ahí tendría yo que cambiar y pagar una nueva habitación miren esto pero en una habitación metido entonces miren qué asquerosidad esa piscina mira tiene limo una piscina me voy a tratar de acercar la piscina para que ustedes vean el limo que tiene pegado en el piso que de hecho mira he estado tratando hoy y he seguido seguido constantemente para que vean que no le han dado mantenimiento sabe dios hace cuántos días pero yo llegué desde ayer y no se le ha dado no he visto a nadie todavía limpiando esa piscina y ya está en uso para los huéspedes miren cómo está el sucio en esa piscina miren en qué cosa asquerosa no he visto a nadie limpiando eso hoy pero absolutamente a nadie bueno a pesar de todo tuve que quedarme aquí en esa habitación no estoy a gusto casi 300 dólares votados en esto se los informo para que no vayan a cometer este error que yo he cometido aparte de esto está lleno de marihuana de perro de gente de baja calidad